¡Hola a todos! Mi nombre es Andrés y soy el Esports Manager para Riot Games en Latinoamérica. Hoy quiero compartirles más acerca de la visión que tenemos para los esports en nuestra región para los próximos años. Por una parte, seguiremos reforzando la visión que hemos tenido, que es convertir a League of Legends en el deporte más respetado y más relevante entre todos los gamers de Latinoamérica. Aunque hemos avanzado mucho, sabemos que es un camino largo, pero estamos seguros que junto a ustedes podremos lograrlo. Para esto, trabajaremos en dos áreas fundamentales. Primero, lograremos que más fanáticos se acerquen y disfruten la experiencia de nuestra liga regional. Aún existen muchos jugadores de LoL que nunca han disfrutado de los esports, y realizaremos acciones para mostrarles lo apasionante de este mundo, acercando aún más el juego y el deporte. Y segundo, seguiremos estableciendo alianzas emocionantes con partners que tengan la misma visión y que nos permitan tener una escena más sólida y sustentable para todos los miembros de la misma. Todo esto llevará tiempo, pero con el apoyo de los fans y el esfuerzo del equipo detrás de escena, creemos que podemos lograrlo. Para esto, el próximo año tendremos tres grandes focos que se reflejarán en todo lo que hacemos. Haremos que la LLA sea más emocionante y atractiva de ver, mejorando el formato de la fase de grupos y play-offs, su transmisión y la forma en que le llevamos las historias semana a semana. Lograremos que las nuevas audiencias puedan sumarse a nuestro deporte de manera sencilla, sin barreras de comprensión o lenguaje, por lo que los tendremos presentes en todo lo que hagamos. Y por último, pero no menos importante, continuaremos fortaleciendo la narrativa regional de la competición semana a semana, destacando ese tono y sabor único que nos identifica y nos distingue como latinoamericanos. Este 2019 hemos aprendido mucho, y les agradecemos su compromiso permanente para dejarnos sus comentarios. Es gracias a ello que podemos aprender, crecer e intentar construir junto a ustedes una escena de la que se sientan orgullosos. Estoy muy contento de iniciar esta serie de videos que continuará durante las próximas semanas y donde les seguiremos compartiendo el contexto de razonamiento detrás de los distintos proyectos que verán en el 2020 para nuestra escena. Queremos que se sumen al hype que tenemos por nuestra liga, que conversen sobre ella en el día a día, que la vean con sus amigos, que se diviertan y emocionen con cada semana que pasa. El 2020 marcará la nueva era de los eSports en Latinoamérica. Y estamos muy emocionados por todas las sorpresas que tenemos preparadas para ustedes. Nos vemos la hora de gritar con cada jugada, reírnos con cada meme, abrazarnos luego de la victoria de nuestro equipo favorito y mucho, mucho más. Sabemos que tienen dudas y preguntas. Intentaremos contestar cada una de ellas en los siguientes videos. Esperamos que nos acompañen el año que viene y los invito a dejarnos todos sus comentarios. Los leemos todos. Hasta la próxima.